¿Qué tal? Bienvenidos a Pensamiento Libre, el programa de la Universidad Iberoamericana Puebla. El día de hoy hablaremos de arquitectura, diseño y modos de vida con el arquitecto Oscar Hagerman. Comenzamos. Pensamiento Libre Oscar, antes que nada gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Nos interesa sobre todo que compartas con el público un poco lo que ha sido tu experiencia trabajando como arquitecto y como diseñador en comunidades marginadas, comunidades indígenas. ¿Podrías platicarnos qué es lo que te llevó a ti a trabajar con los más necesitados? ¿Qué fue lo que viviste que te hizo llegar a esta gente? Bueno, yo creo que fue un proceso. Desde que salí de la universidad hace muchos años, como por los años 60, a principios de los 60, entré a trabajar a una cooperativa en Ciudad de Zahualcóyotl, en México. Con ellos trabajé seis años en el diseño de mobiliario. Después fui buscando trabajo como todos los que empezamos. Trabajé en muchas cosas, haciendo viviendas, planeando oficinas. Pero poco a poco teníamos amigos, Doris mi esposa y yo teníamos amigos trabajando trabajando en la sierra. Ellos nos invitaron a ir a conocer los proyectos. Y la verdad es que una vez que estuvimos allá y vimos a la gente, en particular esta era una escuela que se iba a hacer en un pueblo que se llama San Miguel Sinacapan, cerca de Cuechalan. Y querían hacer una secundaria allá. Y entonces ya nos fuimos involucrando en el trabajo en zonas rurales. Y a mí, la verdad es que yo me sentía muy bien y estaba muy contento trabajando ahí. Y poco a poco ahí fue como el principio de una serie de trabajos y después de relaciones con amigos y con amigos de amigos y nos fueron pidiendo trabajo en diferentes lugares. Llegó un momento en que ya me desprendí de la ciudad y toda mi actividad como arquitecto y como diseñador la realicé en zonas rurales de extrema pobreza. Oscar Hagerman Mosquera estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México Arquitectura y es doctor honoris causa por la Universidad Iberoamericana Puebla. Su experiencia académica inicia en 1965 como profesor de historia de la arquitectura en la UNAM. Posteriormente, en los departamentos de diseño industrial y arquitectura en la Universidad Iberoamericana Plantel Santa Fe, así como en la carrera de arquitectura en la Universidad Iberoamericana Puebla. En el campo de la arquitectura, Hagerman ha realizado más de 30 proyectos en casas de habitación y casas comunales, pero es de resaltar su labor altruista en la construcción de escuelas primarias, técnicas y preparatorias rurales, microempresas cooperativas, dormitorios y albergues para niños indígenas y campesinos y otras construcciones de interés comunitario como hoteles ecológicos, casas de salud, bibliotecas, entre otras. ¿Cuál es tu concepto del trabajo en comunidades? ¿Qué sientes que es la parte más interesante de convivir con la gente, de saber sus necesidades, de saber sus problemáticas? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Bueno, vivir en las comunidades te cambia la vida, ¿no? Como decía esta mañana yo en la plática que dimos, pues es una experiencia que te cambia la vida, te mueve los valores, te da sentido a muchas cosas en la vida y además lo disfrutas, es muy divertido, hay muchos amigos, la gente es muy cariñosa, te reciben bien en todos lados, hay una relación de trabajo muy natural, muy hermosa, además en las comunidades indígenas, ellos están acostumbrados a trabajar en equipo y tomar decisiones juntos y esto se convierte en un modo de, pues en un modo de trabajar, ¿no? que es muy diferente a la ciudad, ¿no? Hay quien refiere que la arquitectura de Oscar Hagerman es arquiternura y cuando trabajaste en este recorrido por toda la República Mexicana para documentar viviendas y existe esta exposición que se llama Casas Acariciadoras, ¿de dónde viene el concepto de Casas Acariciadoras? Esta fue una exposición que armamos y inicialmente fue la idea de Marianita Jampolsky que ya murió y después la fuimos transformando y haciendo mucho más larga y más compleja de lo que la habíamos empezado a pensar, ¿no? Y trabajamos como cinco años viajando por toda la República, visitando viviendas rurales en todas las partes, ¿no? Para mí también esto fue un trabajo como que transformó mi vida y me dio otra visión porque, bueno, había una tal diversidad de culturas y de gentes y de modo de ver y después fui entrando a conocer, ir conociendo más la vivienda rural, ¿no? Esta vivienda tradicional, hermosísima, de una gran sabiduría, ¿no? Que desgraciadamente está desapareciendo rápidamente, ¿no? Pero es una lección de arquitectura esta vivienda, es una lección de modos de vida, es una lección de cultura, de generosidad también y de hacer fáciles las cosas, o sea, de que las cosas se pueden resolver fácilmente. En la arquitectura estamos acostumbrados cada vez a que las cosas son más complejas, más caras, más difíciles y en los pueblos la gente, los muchachos cuando se casan, sus papás les dan un pedacito de terreno y los amigos vienen y construyen un primer cuarto en donde ellos ya empiezan a vivir y a formar su familia, ¿no? Ema Regina Morales García de Alba es arquitecta por la Universidad de las Américas Puebla y maestra en estudios y gestión de la ciudad por la Universidad Iberoamericana Puebla. La experiencia profesional de la maestra Ema Morales está relacionada con consultoría en gestión y planeación urbana, rehabilitación arquitectónica y docencia. Es miembro del Consejo Ciudadano del Centro Histórico y Patrimonio Edificado del Ayuntamiento de Puebla. Actualmente es la directora del Departamento de Arte, Diseño y Arquitectura de la Universidad Iberoamericana Puebla. Oscar, hablando de casas acariciadoras, ¿qué importancia tiene en este recorrido? Los modos de vida, ¿qué te dice a ti lo que viviste y lo que hablaste con las diferentes personas en todo ese recorrido por México y su vivienda vernácula? Pues para mí fue maravilloso porque parte de la idea era, además de tomar fotografías que Mariana y yo tomábamos, desde luego Mariana mucho más que yo, pero además de eso hacíamos planos rápidos de las casas, hacíamos cortes, hacíamos una planta muy rápida medida con los zapatos, ¿verdad? 12 zapatos del arno, 15 zapatos del arno. Pero también entrevistábamos a la gente, hablábamos con ella y hablábamos muy tendido con ellos. Y fue muy hermoso porque nos hablaron de muchas cosas, nos hablaban de que tenían un hijo en Estados Unidos, de la ilusión de volverlo a ver pronto, y nos hablaban de los problemas económicos que tenían, y nos hablaban también de las casas, ¿no? Porque nosotros siempre les preguntábamos, ¿qué es lo que creen que está bien en la casa de ustedes? ¿Y qué es lo que creen que no funciona bien, no? Y entonces ellos hablaban de su casa. Y estas entrevistas se montaron en la exposición junto con las fotos y las maquetas, y fue de algún modo algo que le dio sentido a la exposición. No era una exposición ni de fotos ni de casas rurales solamente, sino era una exposición de la gente, de lo que pensaban de sus casas, y de la vivienda, de cómo la habían hecho. Nos enriqueció muchísimo toda la información que recibíamos de la gente. Esto fue muy hermoso. Y también fue un aprendizaje, aprender a hablar con la gente, aprender a esperar a que ellos hablen, a escucharlos. Sin duda una experiencia de vida. Óscar, vamos a un corte, regresamos en un momento, y seguiremos platicando sobre este tema interesantísimo. ¡Gracias! 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 Estamos de vuelta en Pensamiento Libre con el arquitecto Óscar Hagerman, hablando de arquitectura, diseño y modos de vida. Nos hablabas Óscar sobre esta experiencia no solo de recorrer y conocer los distintos modos de hacer arquitectura, sino que es una expresión que quedó en entrevistas, en fotografía, y en maquetas tenemos una de esas maquetas aquí. ¿Comentabas algo acerca de las diferencias de las regiones? Bueno, esta maqueta es una maqueta en el estado de Morelos, un pequeño pueblo ahí, y es la casa de adobe, una casita de adobe, ¿no? que tenía también una maravillosa troje de adobe, pero la troje estaba metida dentro de otra casita. O sea, era tan importante para ellos el maíz, que le daban el mismo tratamiento a las personas y al maíz. El maíz estaba protegido por una pequeña troje circular, pero dentro de una casa, ¿no? Aquí, la señora de la casa habla mucho de que ellos ya son grandes, que ya están cansados, y que a ver su hijo, qué es lo que va a hacer, que ellos tienen puesta la esperanza en su hijo, en su hijo, que puede hacer cambios, que puede hacer transformaciones, que puede mejorar la casa de ellos, ¿no? Esta, bueno, esta, como muchas otras casas, ya han sido muy modificadas y algunas ya, la mayoría de ellas han desaparecido, ¿no? Aquí en la casa chamula, pues, hablaban del fuego, del fuego en el centro de la casa, ¿no? Sí, de que nos contaban del Temazcal, de cómo se bañaban alrededor en el Temazcal, y nos decían mucho de que a ellos les gustaba reunirse alrededor del fuego en las noches de invierno, y muchas veces tuvimos la oportunidad de sentarnos con ellos a platicar alrededor del fuego en la noche, ¿no? Y así muchas otras cosas, la gente hablaba de que les gustaban mucho las plantas en los corredores, y también hablaban mucho de la pobreza, ¿no? Hablaban mucho de su sufrimiento, de lo terrible, de la terrible situación en que vivían. Me acuerdo en Querétaro, una señora que nos dijo que ella dormía a raíz, o sea, en el piso, sin nada que la separara del piso, ¿no? Y decía que el año pasado había enterrado a un hijo, y que a las dos semanas se enterró al otro, ¿no? Y después decía ella, ¿será por que Dios lo quiso así, o será por falta de servicios, de que no tenemos el servicio de la posibilidad de llegar a tiempo, a la medicina, ¿no? Y así fuimos aprendiendo no solamente de la arquitectura, sino de cómo viven ellos y cómo sobreviven a veces, ¿no? Oscar Hagerman se ha desempeñado en el campo del diseño industrial, tanto en empresas de renombre internacional como Uremex, DMN Nacional, Cerulosa de Chihuahua, Estilo Silogado, como en el desarrollo de productos para cooperativas como en Ciudad de Zahualcóyatul, la Sierra Gorda de Querétaro, algunas comunidades de la Sierra Norte de Puebla y Chiapas. Oscar Hagerman no sólo cuenta con múltiples publicaciones, como Un Diseño a Servicio del Hombre y Diseño en México, sino que ha sido motivo de un importante número de artículos en libros y revistas especializadas, por la calidad de su trabajo y sus aportes en el campo del diseño industrial y la arquitectura rural. ¿Cómo Oscar Hagerman, desde su obra y desde su trabajo como profesor, su trabajo en las comunidades, identifica estas necesidades de grupos? ¿Qué pasa cuando Oscar Hagerman ve gente en extrema pobreza? ¿Y qué es lo que ha hecho en relación con proyectos de escuelas, proyectos de casas? ¿Cuál ha sido esta relación? Bueno, en realidad siempre trabajamos con grupos que llevan tiempo viviendo en las comunidades, no llegamos a las comunidades así, aisladamente, sino llegamos apoyando un proyecto, ¿no? Y generalmente es un proyecto más amplio que un proyecto de arquitectura, ¿no? Y, o sea, esto facilita enormemente las cosas, porque las gentes con las que trabajamos ahí son gentes que ya conocen la comunidad y que de algún modo crean ese puente de entendimiento, ¿no? Entre nosotros y la comunidad y además crean una confianza de parte de la comunidad. Después, pues, hay muchas maneras de irse acercando, de ir tratando de acercarse a los problemas, a los modos de vida, ¿no? Es un trabajo de gestión, un trabajo que se hace conjuntamente, que se va descubriendo, ¿no? Esta manera de vivir de las personas, de sus gustos, que son tan importantes, ¿no? Lo que les gusta a ellos. También, otra cosa que es muy importante es fijarte. O sea, como arquitecto, cuando llegas a un lugar tienes que fijarte. Tienes que ver cómo construyen ellos hoy en día, qué materiales usan, ¿no? Yo no estoy mucho con la idea romántica de que hay que usar los materiales que usaban ellos hace 30 años, porque, pues, de algún modo ellos dejaron esos materiales por alguna razón y han ido evolucionando y consiguiendo materiales que para ellos tienen ventajas y que por eso los están usando, ¿no? Hay una sabiduría de toda la comunidad que está experimentando y que a unos les funciona bien una cosa y a otros otra y unos a otros se van enseñando cómo hacer. Y cuando llegas al pueblo ya tienes ahí una información riquísima de lo que ellos quieren, de lo que ellos usan, de cómo construyen, de cómo organizan sus espacios, ¿no? Emma Regina Morales García de Alba actualmente se encuentra colaborando en la coordinación de la sección Jóvenes Urbanistas de Forópolis, asociación que integra urbanistas reconocidos a nivel nacional. En la Ibero Puebla se desempeña como docente a nivel licenciatura y posgrado. Además, forma parte del Comité Editorial y el Comité del Desarrollo del Centro de Diseño e Innovación Tecnológica. Otra de las actividades de Oscar tiene que ver mucho con el diseño industrial y en particular se podría decir que el momento más reconocido es cuando diseñas una silla, la silla arrullo. ¿Qué nos puedes decir de esa silla? ¿Cómo fue ese proceso de diseño? Pues la silla arrullo fue una cosa muy especial para mí. Yo acababa de salir de la universidad, estudié en la UNAM, estudié la carrera de arquitectura y siempre me gustó la pequeña arquitectura, la escala pequeña de la arquitectura y lo más pequeño de la arquitectura casi casi que es el mueble, ¿no? Entonces me metí a trabajar en Ciudad Nezahualcóyotl, en un taller de carpinteros que se llamaba la Sociedad Cooperativa Artesanal Don Emiliano. Y ahí, en el momento que me invitaron a trabajar ahí, estaban haciendo como estuches para difuntos, o sea, cajas para muertos que hacían en, creo que los hacían para el Seguro Social, pero eran estuches muy complicados, forrados de tela adentro y que tenían una utilidad pequeñísima de, para poderlos, o sea, para fabricarlos, ¿no? Les quedaban muy pocos recursos. Entonces ellos no estaban muy contentos con ese trabajo. Y me pidieron que por qué no, y platicando con ellos, llegamos a la idea de que por qué no hacíamos una línea de muebles. Y entonces les hice el diseño de una línea de muebles para vender en diferentes lugares, en las tiendas. Uno de los diseños que les hice fue una silla, que le llamamos la silla Arrullo, ¿no? Y esta silla recibió un premio del Instituto Mexicano de Comercio Exterior como un producto que se podía exportar. Y al premio asistieron unos artesanos de Santa Clara del Cobre, en Michoacán. Y con ellos venían unos invitados de Opopeo, otro pueblo de Michoacán que se dedica a producir muebles. Y les gustó la silla y se la llevaron a su comunidad. Y la empezaron a producir, producieron en una comunidad que toda la comunidad casi eran carpinteros. Entonces durante cinco años produjeron esta silla. Y la vendían en las banquetas, en los mercados, en todos lados. El tejido de la palma lo hacían en Tenango del Valle, en el reclusorio, ahí en la cárcel de Tenango del Valle. No sé muy bien todo el recorrido de la silla, pero ellos fueron ingeniándosela para hacer un producto que entrara muy fuerte a venderse. Y fue una silla que, por su precio y por sus características, fue muy aceptada, sobre todo por gente joven que estaban empezando a hacer su casa y necesitaban un elemento de vida dentro de su casa. Pues vamos a hacer un corte en este momento y seguiremos hablando con el arquitecto Oscar Hagerman. Estamos de vuelta en Pensamiento Libre, el programa de la Universidad Iberoamericana Puebla con el arquitecto Oscar Hagerman. Oscar, además del trabajo en diseño de muebles, el trabajo de arquitectura en comunidades, tú también has trabajado mucho con universitarios, has estado trabajando con diferentes grupos de alumnos. ¿Qué nos puedes decir de esta relación con jóvenes? ¿Por qué es tan importante para ti comunicarte con los jóvenes? Bueno, siempre estar con los jóvenes de profesionistas es algo maravilloso porque ellos es volver a ser joven un poco, te comunican esa energía, te comunican esa esperanza, ese optimismo, ¿no? Entonces, para mí siempre ha sido muy importante dar clase. Y me gusta mucho y lo que siento también es que a ellos les encanta ir a las comunidades, ponemos temas para trabajar en las comunidades y es algo que muchos de ellos lo recuerdan y después han optado por buscar un trabajo de ese tipo también, ¿no? Cada vez más. Me encuentro muchas veces alumnos de hace muchos años que ni siquiera me puedo acordar ya del nombre, apenas si algunos rasgos de la cara me son familiares. Y ellos me recuerdan, recuerdan mucho esa clase, recuerdan con mucho cariño, siempre yo creo que además es una obligación, o sea, tenemos obligación de las gentes que hemos tenido la oportunidad de estudiar, ¿verdad? De transmitir ese conocimiento a las nuevas generaciones. Esto es algo que siempre antes se entendía. Todos los grandes profesionistas antes daban clases en las universidades, ¿no? El maestro Villagrán, el maestro Pani, José Luis Benllure, Candela, grandes figuras de la arquitectura. Siempre era un orgullo para ellos dar clase en la universidad, ¿no? Y yo creo que eso es algo como de sentido común, ¿no? O sea, tenemos que de algún modo devolver un poquito de lo que, de la generosidad, de la educación en México que nos dio todo, todo ese, toda esa cultura y todo ese aprendizaje. En ese sentido, a ti te ha tocado participar en proyectos de escuelas. Es muy importante este mensaje de la educación y cómo tenemos esta responsabilidad con otros por haber sido beneficiados por esa educación y de seguir compartiéndola. ¿Cuál sería esa experiencia con las escuelas? ¿Te refieres a las escuelas que hemos hecho? Sí. Bueno, yo creo que los proyectos de escuela han sido muy hermosos. O sea, he ayudado a diseñar escuelas en Chiapas, en Oaxaca, en Puebla, en la Tarahumara, en la Huichola. hemos hecho escuelas muy sencillas, casi siempre como partiendo de un deseo de la comunidad de tener una escuela y se organizan y consiguen siempre entre gente que les pueda ayudar y organizan de algún modo que la escuela empiece a funcionar. A veces también hemos trabajado en proyectos de escuelas o más bien de albergues con trabajamos con el INI, un proyecto de albergue. O sea, hemos trabajado con mucha gente, pero el trabajo principal ha sido con el CESDER, que es el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural que está en Sautla, aquí en Puebla. Con ellos llevábamos trabajando muchos años, como 30 años. Entonces, no es un trabajo aislado, es un trabajo de equipo que hemos hecho con ellos. y pues también el entusiasmo de ver las escuelas, de volver a ver las escuelas después que las haces. 30 años después ver que hay una escuela en un pueblo en Guaquitepec, en Chiapas, funcionando bien, o sea, con alumnos que la quieren, que la han tomado como una escuela de ellos, que la cuidan, que han sembrado el jardín, lo han llenado de plantas, es maravilloso. Y ver también cómo, lo importante que son las escuelas, ¿no?, en todo el país, o sea, lo importante que es todo este trabajo que, de educar a la gente, de educar a, de que los muchachos tengan acceso a, al conocimiento, ¿no?, alguien decía que era como subir una, una loma, ¿no?, una cuesta, que cuanto más subes, más lejos ves, ¿no?, y esto se siente mucho cuando, cuando los muchachos tienen el acceso a la educación, ¿no?, cómo desarrollas, verlos como, realmente, cómo crecen, cómo crecen sus posibilidades, ¿no?, es un trabajo muy hermoso. Hay un proyecto de la Compañía de Jesús en México en el que tú participaste, en Ayuc, que es un instituto intercultural, ¿cuál es tu, tu experiencia? Ya no es sólo una escuela primaria o una escuela de una región pequeñita, sino que ya son estudios universitarios, ¿cuál, cuál fue la experiencia de trabajar ahí, en Oaxaca? Pues yo creo que fue también una experiencia bonita de trabajo ahí, ahí se hizo una pequeña universidad y se hizo inicialmente con los techos de Palma, ¿no?, porque así lo había pedido la comunidad y porque era una manera de tener los salones frescos, ¿no? Ahora ya se cambiaron unos techos de madera, pero un poco con la misma idea de los techos de Palma, con el mismo espacio, con la misma ventilación y creo que está funcionando muy bien, ¿alguna vez he ido a dar clases ahí, les he dado clases de pues de arquitectura sustentable, ¿no? Y me he sentido muy bien ahí con los alumnos, gente muy interesada y bueno, también he dado clases en el CESDER, en el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural, ahí les he dado clases, una clase que se llama de maquetas y planos, entonces con los alumnos hacemos, les enseño a hacer maquetas y hacer, dibujar los planos y cómo se, cómo se puede hacer una medida y una escala y de esta, de esta clase ha resultado una cosa muy bonita que es que con los años los muchachos que quieren hacer su casa vienen y me traen un dibujo y me dicen Oscar, no quieres revisarme a ver cómo está esto, si hay algo que está mal y pues yo creo que es una manera muy bonita de participar, de una comunicación, o sea, ellos traen una propuesta y después uno nada más revisa si hay algún problema que puede ocasionar un aumento en el costo, que se puede orientar mejor o cosas sencillas, pero que pueden ayudar a que la vivienda esté un poco mejor, sí. Decías al principio de este programa la relación de las emociones y lo que la gente quiere, lo que a la gente le gusta. ¿Cómo se relaciona esta parte emocional con la arquitectura y con el diseño? Bueno, es algo que he estado como descubriendo, o sea, siempre había notado que había algo importante en el modo de sentir de la gente, ¿no? Pero ahora como que he estado entendiendo un poco mejor, o sea, yo creo que tenemos todo el mundo necesidades, cuando uno va, quiere uno hacer una casa, pues hay necesidades físicas que son más bien como medidas en centímetros, no son antropométricas, ¿no? Pero también hay, existen necesidades emocionales, o sea, la gente tiene muchas veces una necesidad emocional, ¿no? De cierta necesidad específica en su vivienda, ¿no? Me ha tocado muchos casos de gente que tienen diferentes miedos a la altura, o pero además las necesidades emocionales tienen que ver mucho con los gustos, o sea, porque los gustos son tu historia, o sea, a ti te gusta algo porque lo vistes de algún modo, lo viviste de chico, porque es algo que estás familiarizado, es tu mundo, estás familiarizado con él, ¿no? Y el gusto, pues es una necesidad emocional, porque una gente se compra una camisa de una manera, si las camisas todas sirven para lo mismo, ¿no? Y vas a un lugar y ves que la gente escoge entre una camisa y otra y al fin y al cabo la decisión final es el gusto, ¿no? El gusto de cada quien. Entonces, creo que esa es otra de las necesidades emocionales muy fuertes. Digo, la necesidad del gusto es la necesidad de la parte emocional es muy importante. Hay cosas muy obvias como es una iglesia, por ejemplo, una iglesia la parte emocional es mucho más fuerte que la parte física. En una iglesia la gente va a rezar cuando está triste, cuando tiene problemas. Entonces, ahí la parte de la parte emocional es muy fuerte. En un cementerio también hay programas que son casi únicamente emocionales, ¿no? Pero lo normal es que se mezclen las dos cosas, ¿no? Y también creo que eso forma como un mundo, ¿no? El mundo de cada quien, o sea, el mundo de cada quien está formado por esas dos cosas, por las necesidades físicas, las necesidades emocionales y cómo las resuelven, cómo resuelven ese entorno alrededor de esas necesidades, qué soluciones les dan. Y la arquitectura pues interviene mucho en esto, ¿no? En la arquitectura pues es un mundo, un mundo pequeño, en el caso de la vivienda, pero la vivienda es algo maravilloso, es el lugar en donde, o sea, en donde tú convives con gente que quieres, o en donde tienes tristezas, preocupaciones, es un mundo íntimo, ¿no? El mundo íntimo de la vivienda, un mundo personal, ¿no? Y el arquitecto de algún modo tiene que aprender a no o sea, a armonizar con ese mundo, ¿no? Tener que hacer una armonía con ese mundo. En ese sentido hemos hablado de la escala de mueble, hemos hablado de la escala de arquitectura, ahora vamos a hablar en relación al contexto, al contexto natural, al contexto de las ciudades, al contexto de los pueblos, ¿cómo podemos hacer ciudades más vivibles, más humanas, en donde podamos convivir, donde nos sintamos seguros, tranquilos, felices? Yo creo que una de las maneras de hacer eso es consultando a la gente, o sea, consultando cuando uno interviene en un barrio, cuando uno interviene en una parte de una ciudad, uno debe preguntarle a la gente qué es lo que quiere, ¿no? Yo sé que es una cosa difícil cuando se trata de cosas de gran escala, pero entonces hay que trabajar mucha gente y trabajar en un equipo y de una forma organizada para ir encontrando esas necesidades y esos gustos y esos modos de vivir. Las ciudades son para los que la habitan, ¿no? Y la información para que la ciudad tenga armonía tiene que venir de ellos, ¿no? Hay, y lo vemos, hay lugares en que hay parques llenos de gente, que hay un lugar predilecto de la gente en donde la gente va con frecuencia en su vida cotidiana, ¿no? ¿Y por qué escogen ese lugar? Habría que descubrir por qué lo escogen y conseguir que la ciudad se vuelva un lugar muy amable, muy agradable para vivir, ¿no? Seguimos hablando entonces de ciudades acariciadoras, igual que casas acariciadoras. Regresamos en unos minutos. Estamos de regreso en Pensamiento Libre con el arquitecto Oscar Hagerman. Hace unos instantes hablábamos de las ciudades acariciadoras o cómo debían ser las ciudades para que haya convivencia felicidad, tranquilidad. Nos decías, Oscar. Sí, yo creo que no es solamente la ciudad, es la sociedad, ¿no? O sea, para que una sociedad haya armonía y haya paz y tiene que ser una ciudad en donde haya justicia, en donde no haya gente que viva muy mal y otros extremadamente bien. O sea, tiene que ser una ciudad en donde no haya, en donde todo el mundo tenga oportunidades de poder vivir de una manera digna, ¿no? y esto es un poco como algo que tenemos que trabajar entre todos, o sea, no solamente los arquitectos, tenemos que trabajar todo el mundo para conseguir que nuestra sociedad sea una sociedad en donde la gente tenga una vida digna, ¿no? ¿Qué papel tiene la familia en este sentido de una sociedad y que viva dignamente? Tú, tú tienes una familia que te acompaña mucho en tus proyectos, ¿qué papel tiene la familia en esta construcción de sociedad? Yo creo que es muy importante, o sea, de algún modo esta armonía también tiene de algún modo es es algo que influye en la familia, o sea, una familia en donde hay violencia, pues, no va a haber armonía, ¿no? Es lógico y va a haber sufrimiento, y va a haber entonces, también dentro de este pequeño mundo de la familia tenemos que encontrar la manera de crear este pequeño, pequeñísimo universo en donde las cosas funcionen en armonía, ¿no? Hablabas hace un momento de la importancia de la justicia y sobre todo el que todos tengamos acceso a una vida digna. ¿qué sería lo que necesitan nuestras ciudades mexicanas para que podamos tener ese acceso a la vida digna? yo creo que es también un proceso en donde intervienen muchas cosas, pero una de ellas es la educación, que la gente se prepare, que la gente entienda eso, entienda que para vivir bien, para tener una buena vida, como le llaman los centales, pues también es necesario que haya justicia y que haya una manera de vida digna para todas las personas, ¿no? Es algo claro, es difícil de conseguir, pero es algo que tenemos que tener la certeza que trabajando todos podemos lograrlo. ¿Qué podemos aprender entonces de estas comunidades en las que has venido trabajando en función a cómo disfrutar mejor la vida? ¿Cuáles son las cosas que necesitamos realmente como sociedad, como familias? Pues se necesitan muchas cosas, ¿no? Pero en general lo que necesitamos es yo creo ir aprendiendo a mejorar, ir aprendiendo cómo podemos mejorar nuestra vida, ¿no? Y esto lo aprendemos a través del trabajo, a través del de los estudios, a través de la convivencia, a través de trabajar todos juntos para conseguir logros, ¿no? En las comunidades es muy bonito porque la gente se ayudan y cuando hay un problema se unen todos para resolverlo. Y yo tenía una comadre que me la encontré colando el techo de una iglesia que hicimos en un pueblito de la sierra y me decía que me decía compadrito, es muy bonito trabajar todos juntos, cada quien con la capacidad y las posibilidades de su fuerza, ¿no? Ella tenía ochenta años y andaba cargando una cubetita de arena para ayudar en el colado, ¿no? Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, unirnos todos y trabajar todos juntos para conseguir un mundo mejor, ¿no? Como arquitectos y como diseñadores también tenemos que aprender a trabajar en equipo, es muy importante trabajar en equipo, ¿cómo lo has hecho tú en relación no solo con las comunidades sino también con carpinteros, con herreros, con gente que trabaja diferentes técnicas, ¿cuál ha sido tu experiencia de armar esos equipos de trabajo? Pues siempre estamos trabajando con gente que hace diferentes cosas, ¿no? Y tratamos de unirlo, ¿no? Cuando trabajamos con, hacemos una silla, trabajamos con artesanos que hacen cintas de tela y a veces trabajamos con gente que teje las sillas o trabajamos desde luego con los carpinteros en las cooperativas, yo sí creo que es importante trabajar, aprender a trabajar juntos, ¿no? Es un aprendizaje, ¿no? No se puede trabajar juntos a ratos y a ratos no, o sea, es un modo de vida, un modo de hacer las cosas, ¿no? En que hay este intercambio y unos hacen unas cosas y otros hacen otras, ¿no? Además, es más divertido. Pues, estamos a punto de terminar esta transmisión, Oscar. No sé si tú tengas algún mensaje, algo que quisieras compartir con el público, nos están viendo en varios lugares de la República, algo que quisieras decirnos antes de terminar este programa. Pues, no sé. ¿A ti qué te ha tocado recorrer de norte a sur? ¿Qué has vivido todos los diferentes climas, lenguajes, ambientes, contextos? ¿Qué te deja esta riqueza de México? Bueno, México es una maravilla, ¿no? Es un país con una riqueza de gente y de cultura increíble. Cada viaje es un montón de regalos de las gentes, del saber de ellos, de su comportamiento, de cómo se organizan, no sé, mensaje, un gran país con mucha diversidad y eso es lo que lo hace grande. Un país maravilloso, sí, pues no sé qué dejar de mensaje, mensaje, yo ahorita a mi edad lo que más me gusta es poderme concentrar en un trabajo, poder seguir visitando a las gentes, haciendo proyectos, platicando, hablando con las gentes, viendo, disfrutando, disfrutando la compañía de las gentes, porque eso es lo más bonito, o sea, hacer amigos y disfrutar de la compañía de ellos. Pues Oscar, nosotros hemos disfrutado muchísimo tu compañía el día de hoy, el tiempo se nos ha terminado, pero agradecemos a todos ustedes por habernos acompañado en esta hora que hemos hablado de la arquitectura, del diseño, de los modos de vida y sobre todo la importancia de estar en armonía y saber trabajar en comunidad. Esperamos que hayan disfrutado este programa y que nos acompañen en la próxima edición de Pensamiento Libre. Gracias. Libre. Libre.